¡Ja, ja, 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 ja! Que se detenga Que se detenga, que se detenga el campanero Campanero, campanero, campanero Hay un ruido de campana Ruido de campana Ay, que dieron que era la reina Ay, que dieron que era la reina Y la reina no era Muera mi niña la soledad Dolores Dolores Ay, mi guapa dolores Dolores, 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 dolores Ay, que tú te llamas, dolores Te llamas, dolores Mañana yo me voy a ir a la feria Y te mi compro a ti y a mi niño Mañana yo me voy a ir a la feria Ay, que el año se va Y sigue la vía Ay, amanecerá Y tú me dirás Y tú me dirás Que mi subata han puesto loquita perdida Y el racimo de las doce Ay, te traía la buena suerte Cada una es una estrella Que viene de no saber de ti Ande y no me digas más que no Tómala una por una Que tu carita es un sol Bañadito por la luna Yo quiero que tus labios serranan Los mueves Ay, no me la desprecie Boquita de nieve Que el año se va Y sigue la vía Ay, amanecerá Y tú me dirás Que mi subata han puesto loquita perdida Ay, torero, torero Son los toreros De guerrita y el bomba Banderillero Ay, banderillero Mirale cómo suena Y mira cómo suena Y mira cómo suena Esos cacabeles Esos cacabeles De la noche buena Mira cómo suena Esos cacabeles De la noche buena Ande y la Que siempre va a la tía Que llevas a esa manera Ay, currituti Que me quieren Y hay que ser aún Y hay que ser aún Que estará bonito Lo quiere el tío Ay, qué será Zapatito Con el tío 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 Y hay que ir Y hay que ir Y hay que ir Con zapatitos Rancos Los llevo Y hay que ir ¡Gracias! ¡Amen!